Hola amigos como estan y bienvenidos a un nuevo video de Vesteria Como habran visto el titulo hoy voy a ir en casa de los jefes Voy a ir primero por un jefe de hongo que se llama Chad Que ya lo he matado con personas antes pero esta bastante dificil Más bien es bastante fuerte sinceramente si te da un buen golpe te mata de una el jefe Pero bueno ya he avanzado bastante en el juego desde la ultima vez que jugué Ya por fin ya tengo una clase fija de momento pero bueno Ya ir alcanzando a nivel 30 a ver que subclase me agarro Bueno bueno ya esta zona pues ya esta me queda bastante facil para mi Lo que aun no entiendo es donde rayos estan los cofres restantes Aún me faltan 19 cofres y ya he buscado bastante bien Y eso de que los cofres son de cada lugar osea si cambias de mapa ya son otros cofres Asi que quien sabe tal vez esten encima de los hongos o quien sabe Pero bueno Ay sinceramente se me olvido para que lugar estaba el jefe Uy habrá sido un pergamino a que si es por su pergamino me sirve de todos modos me sirve bastante Ah ah ahi esta ya me acordes donde esta el hongo gigante Y talmente entras al hongo Espero que haya gente porque solo no creo poder aunque ya sea un jefe de zona antigua se podría decir De hecho hace rato luché contra el Hizo un movimiento giratorio y me mató de un akito como mil y yo no tengo esa vida No tengo tanta Nooo me mando para atras Nooo y voy a caer No estes mamando Ah bueno Osea dar todo el rol de nuevo Lo bueno es de que no cuenta como muerte en si Si no me hubieran quitado dinero y experiencia Aquí lo chido es de que cuando mueres te quitan experiencia mas que nada Asi que tienes que tener mucho cuidado cuando Si quieres subir rápido Bueno aquí vamos de nuevo Este hongo si es necesario saltarlo Claro A ver a ver Ah Fuck Ah maldita sea Ah listo Uy Que me hubiera tirado ese hongo Ese mini hongo Ah ahora rezarle que haya gente Y si hay bastante gente eh Aunque niveles bajos Pero Lo bueno es de que No en verdad no se si el jefe aparece Eh A cuestión de tiempo O Después de matar cierto numero de enemigos Eso si no estoy seguro Asi que aqui vamos a estar un muy buen rato Ay espero que llegue a un nivel alto Un nivel 20 Unos Yo digo unos niveles de que esten mas o menos Por el nivel que ando Gente de nivel 15 S20 Tampoco tan alejada para que no se vea como un carreo completo Eso si yo tambien estoy en desventaja De cierto modo ya que yo no he subido nada de esto Como aun no escojo mi subclase de nivel 30 Prefiero esperarme Ya cuando este 100% seguro Oh De hecho no entiendo porque no me habia subido estos Parry Interesante Pero ahorita no me voy a poner el parry Nada mas este Voy a aumentar el poder de esto Que es esto Oh Creo que es un ataque de aria A ver Si Interesante Interesante Uno sabia que Eso si no me habia Fijado De que estos movimientos Los movimientos Del guerrero De mi clase Tambien ocupan mana Pensé que como eran Con la espada No ocuparian mana Uh Perfecto Estos si me los quedo Y tambien las armas Por que no Ah Perfecto Ya ahorita Acabo de confirmar De que si Desaparecen las cosas A Eh A cuestión de tiempo Pensé que Nada mas desaparecian Cuando salias del server Las que tu podias recoger Al menos Que sera Que sera Dos tunicas Otra cosa Otra cosa Oye que pedo Otra cosa Oye que pedo Cinco mod seguidos Me soltaron cosas Que es esto Me pregunto si hay monturas Como caballos Esas malas Aquí Aunque he checado Oh Ingas a tu maquina Finalmente algo diferente Hacía falta algo emocionante Vamos vamos Pelea amigo Hola Amaro Vamos 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 bastante bastante área ese ataque nooo se murió uno espero que haya sido el level 9 no te riesgues amigo adios ya casi se le muere ya casi se le muere mira se le va a acercar y va a volver a volar ah pero al esquivar es de ataque yo quiero defensa ahorita y ya llegué y ya llegó un nivel 45 ni me di cuenta cuando llegó oh ya se murió ahí fue por el amigo es un mago de estrellas este vato que pedo oh spawnea una cada hora oh eso eso no sabía uno aquí matando sin parar pensando que era acá ciertos enemigos oye eso está chido de que no no aparezca todo el rato que lo haga más especial que algún jefe está bueno eso bueno entonces pues ya casi no falta muy poquito entonces voy a ver si alcanzo a subir de nivel antes que nada para por si me mata no no perder la experiencia oh nice 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 está bien un poquito antes de que aparezca ay ya se murió no mames ni duró con el nivel 70 el 75 iba a decir 45 un minuto dice el amigo nice nice espero que esté en lo correcto y no se apura su posición que dice porque tampoco es de que sea un nivel tan alto ah olvídalo ya apareció el ataque giratorio esa madre me había matado hola madre eh no manches güey no duró nada saben que yo digo que voy a esperar otra hora yo lo quiero enfrentar solo voy a ver si luego logro encontrar algún server vacío sin niveles tan altos mínimo de nivel más bien máximo de nivel 20 yo digo pero tampoco tan bajos tampoco que me toque con puro nivel 5 pero bueno pues a esperarle hola amigos como están ya estamos ya casi es la hora acabo estaba farmeando un rato ahí los espantapájaros ya estoy nivel 18 y pues a darle ya han de faltar creo que como 10 minutos así que aprovecho para ir llegando ah vamos que no haya niveles tan altos porque los hacen cenizas ah perfecto estamos por los niveles bajos de momento yo soy el más alto un minuto raza ya es hora y al final no llegó nadie a huevo nadie ni de nivel alto ya 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 apareció el mensaje ok antes de empezar a atacar a ponerse los buffs es que nada ahora si ahora si oh es el saltito esa madre que venga su máquina ya ven esa madre que está un chingo otra vez el saltito oye no mames quítense 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 uy si quita bastante el salto el salto ataque no mató a otro venga suave bien otra vez oye no le quitamos nada una porción de 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 estos eh aléjate no uy que bien que se salvó nada malo ah si si se nota el poder no con la otra vez ok voy a tomar otra de estas otro boom de ataque te vas a salir amigo y por accidente ah no no esto no es ah bueno pues se van a salir gente venga suave ok ahora si me voy a tomar otra de estas chale es un jefe de nivel 14 digo que si me voy a terminar casi casi acabando las pociones salto salto me alejo un poco más por si acaso ok 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 vamos bastante bien aunque quedamos cinco nada más creo que quedamos bastante ah bueno ahí dice que murieron nada más dos creo que uno se salió dos se salieron por accidente ah no son los que murieron simplemente luego dijeron el mensaje que se salieron quítense nooo mató a otro un F por el amigo cuidadito ya le llevamos un cuarto espero que no sea del límite de tiempo después también cierto cierto el buff el buff quítense oye llegó llegó más gente huevo llegaron dos dos personas espero ni eso de salga quítense quítense venga ese vato le dio un golpe antes de que cayera se arriesgó bastante sinceramente a mi parecer pero bueno perfecto no por qué no te alejaste amigo chale hasta el final gente pero tampoco hay que morir a lo pendejo llego llegó alguien que murió hace rato creo llego ese vato nada más a morir aprovechen esto para curarse vengas ese vato le está lanzando ataques lejano llegó más gente nice la gente muere pero sigue llegando nueva no ya me imagino si se pusiera hacer ataques más locos ya cuando le quitas la mitad nadie sobreviviera al menos de los presentes no 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 ¿Qué es eso? Eh, mejor eso no No, se aproximó antes de que Un poquito antes de que cayeron Más bien cuando ya estaba cayendo Ya Pero ya casi está muerto Un poquito más Porque no me puedo arriesgar Pero bueno No manches que le piqué al uno por accidente Lo bueno es que los nubes que van llegando No son niveles altos Así está más divertido Ah, llegó un mago Ese vato casi murió Para acercarse antes de tiempo Ya casi, ya casi Ah, la brasa Porque él lo mató primero Ah, huevo GG Oh, mushroom dagger What the hell is that shit? Oh, dos Nice Un poquito de sopita Oh, tres Qué pedo Oye Esto no es normal, eh Esto no es normal Uh, oh, la madre Monedas de plata Díganmelas Por si da bastantes cosas Ella viéndolas poco a poco Ya voy a agarrar estas también Para venderlas Aunque valgan poco Ay, quería hacer dos jefes hoy Pero siendo este el jefe más débil Y ni le apenas le hacía cosquillas No quiero Mejor me espero un poco Antes de ir contra el otro Porque no mames Me va a hacer ganas Déjenme ver las dagas Ah, como Como supuse es de este amigo La hora se ha Yo digo que las voy a vender Entonces Pero bueno Pues espero les haya gustado Este video Gente, esto ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau